CAPÍTULO. OVA. OSCURIDAD. Miedo. PÁNICO. CÁOS. La oscuridad existe desde antes de la creación el miedo existe debido a nuestros temores el pánico existe cuando el miedo se apodera de nosotros el caos cuando el miedo ya nos consumió por completo los cuatro símbolos que permanecen en la sociedad la convierten en un caos ya que el caos es el principio de la aniquilación tanto como la oscuridad y el caos van de la mano como el miedo y el pánico todo es uno solo y esto existe desde hace miles de años como el hambre como la peste como la guerra como la muerte todo es uno solo y lo vamos a ver a continuación ya que ahora no hablamos del caos de la sociedad hablamos del hombre que está viviendo la oscuridad ahora encerrado en una celda oscura tan oscura encadenado en una fría y ruin celda oscura se podía oír la respiración agitada de aquel hombre que una vez amo y ahora ya no aquel hombre encerrado después de recibir 40 azotes cuya sangre derramada por crueles látigo llenos de púas de metal que desgarraban su carne su sangre caía al suelo de aquella fría prisión oscura que sólo rogaba para salir de ahí pero sus plegarias no son escuchadas y un ruido a lo lejos de la celda hizo que el hombre levantara la cabeza y ese hombre es yodo y se y unos guardias armados con lanzas y espadas abrieron la celda y entraron burlándose de aquel pobre muchacho guardia hola chico jajajaja te ves mal guardia 2 pero miren al opa y dragón parece que si eres fuerte no cualquiera resiste 40 azotes de esa manera y se y el ex emperador rojo cuyo honor acaba de ser rompido sólo miraba como esos guardias se burlaban del guardia 3 admiren todos al gran emperador rojo jajaja guardia 4 te trajimos algo de alcohol imbécil a que el guardia roció alcohol puro en las heridas de hice y que lo hacían retorcer de dolor suficiente guardia 1 raiden sama que hace usted aquí raiden comandante superior de la guardia especial de la facción demoníaca había hecho presencia raiden al igual que ustedes que hacen aquí largo guardias hay raiden sama los guardias que se burlaban de hice y se fueron espantados debido a que su superior estaba ahí raiden y se dio te ves del carajo si te soy honesto no me esperaba esto hice y si viniste a burlarte de mí hazlo no me opondré dijo deprimido raiden te equivocas chico no vine a burlarme de ti dijo sinceramente hice y entonces porque tú hombre de alto rango deseas venir a ver al hombre miserable dijo decaído y sollozando harén le fueron infiel esto le pone en un estado de shock confusión e ira después e raiden porque de todas las malditas escorias que veo encerradas por pecados tú no mereces estar aquí dice y sólo a ti no a escuchar raiden yo sé que tú no hiciste nada de lo que se te acusa yo lo puedo sentir que tú eres inocente y si soy inocente porque me buscan condenar raiden por pecados ajenos a ti es por eso tu muchacho sé que no eres culpable de lo que se te acusa yo te digo a ti dice yodo porque traicionarías a la gente que tú mismo salvaste es ilógico chico ya que tú incluso moriste para salvar a las mujeres que amabas no es así hice y así es dijo mientras la sangre de su cuerpo aún brotaba raiden yo creo en ti hombre inocente cuyo pecado sólo fue amar hice y tu raiden hombre de bien espero que puedas vivir una vida llena de bendiciones y alegrías raiden antes de irme ten come esto dijo dándole un trozo de pan hice y te recordaré siempre como el hombre que me dio de comer de su propia mano cuando más lo necesitaba raiden sólo dio una sonrisa y alimento a hice y con sus propias manos raiden eso no es todo lavaré tus heridas si vas a caer cae con dignidad y no sucio como la basura hice y solo sonrió y aceptó raiden lavó y secó su cuerpo ensangrentado raiden yo también una vez fui tratado así pero un hombre bueno me enseñó que hay que amar al prójimo bajo todas las cosas espero y cuando todo se aclare muchacho nunca te olvides de mi hice y nunca olvidaré al hombre que me dio su apoyo ahora ve en paz y juzga a los culpables y salva a los inocentes así como yo lo hizo una vez raiden sacó una botella y le dio de beber vino a hice y aunque él no era de beber mucho aceptó raiden nunca agaches la cabeza chico algún día acuérdate de mí me tengo que ir algo era claro hice y nunca se iba a olvidar de aquel hombre aquel hombre que le dio de comer que le dio de beber que le lavo sus heridas y que lo trato con cariño mejor que los otros guardias raiden sólo siguió su camino volteó su cabeza y sólo le dio una sonrisa a hice y se fue de ahí hice y no volvió a agachar su cabeza hasta que pasado unos 40 minutos se oyó de nuevo ruido y eran otros seis guardias que entraron guardia 5 quítenle las cadenas el consejo demoníaco quiere ver a este escoria hice y cayó debido a que las cadenas lo estaban aprisionando habían pasado dos horas de las 12 horas más oscuras que iba a vivir hice y guardia 2 levantate imbécil dos guardias lo pusieron de pie y lo empezaron a arrastrar para ir al consejo demoníaco consejo demoníaco los guardias habían llegado al consejo entraron al salón principal y vieron a 12 concejales que se pusieron de pie 3 los guardias lanzaron el cuerpo de hice y al estrado concejal yo do hice y sabes por qué estás aquí en realidad hice y guardia contesta imbécil dijo dándole un golpe con una lanza hice y si si lo sé concejal 2 se te acusa de haber traicionado a las facciones y sobre todo haber matado alrededor de 134 inocentes sabes lo que es eso es un crimen que no podemos permitir concejal 3 la gente pide tu cabeza y se dio do concejal 4 tu juicio será al amanecer así que estamos aquí para hablar contigo sobre estos asuntos hice y creí que ya había acabado mi juicio dijo débil finalmente concejal no niño tu juicio recién inicia ahora escucha primero antes de que el juez de leyes empieza tu juzgado queremos ver si hay una ley de apelación que evite la condena mayor y 6 y cuál es esa condena concejal 7 la muerte yo do hice y concejal 12 como verás debido al crimen que comiste de vender información y la matanza de 134 personas se te puede culpar por crímenes mayores y esos crímenes los dicta la máxima ley de los jueces el juez de leyes autoritarias concejal aquel juez tiene el poder para decidir que condena darte y no lo hace solo ya que si él quiere puede juzgarte frente todo el mundo sobrenatural y hacer que tu vida quede sentenciada y 6 y cómo sería eso concejal 9 haciendo que la gente dictamine tu sentencia y eso es lo que no queremos concejal 6 por eso te decimos si nos dices la verdad tal vez podamos encontrar alguna evidencia del caso para que la orden de sentencia autoritaria no llegue a manos del máximo mandatario de los jueces y sobre todo consigamos la apelación para poder reducir tu condena a un encierro y 6 y yo os pregunto quién es el máximo juez los concejales se quedaron callados pero uno decidido hablar concejal 10 el máximo juez es alessio pilato y se quedó estático puesto que el máximo juez tenía un apellido conocido por la religión concejal 4 alessio pilato es el descendiente del mismísimo poncio pilato aquel que sentenció a jesús de nazaret y se y no hablan en serio dijo sonriendo sarcásticamente concejal 3 no es broma mocoso si te juzga alessio te juró que nadie podrá apelar a ti y sus juicios son conocidos al igual que su antepasado hacerlo frente todo el mundo concejal te lo vuelvo a repetir niño dinos de verdad fuiste tú aquel que cometió estos barbáricos crímenes y se lo dije hace unas horas yo soy inocente inocente de lo que se me acusa concejal 11 decir que eres inocente no es evidencia si no nos das otra prueba este caso irá a pilato y no nos queda más que aceptar su ley consejero habla ahora o vas a sufrir las consecuencias de las leyes de alessio y se y si alessio quiere sentenciarme que alessio me sentencié entonces concejal 6 veo que no nos dejas opción niño guardias regresenlo a su celda este caso está perdido que alessio pilato se encargue del juicio de iseyo do guardia camina imbécil los guardias se empezaron a llevar a iseya su celda ahora este juicio lo iba a llevar un hombre conocido por ser cruel con sus sentencias a ver que le depara el destino a iseyo do prisión de lilith ahí yacía nuevamente iseyo do encadenado en su celda hasta que vio a unos guardias entrar nuevamente guardia 1 vaya volviste iré al punto oruyuki sama nos manda a darte algo ese guardia le dio un golpe en el estómago isey solo gruño de dolor guardia 1 eso no es todo chicos traiganlo dos guardias empezaban a llevar una corona llena después de acero puro con fuego ardiente similar a la escena de la corona de espinas de jesús isey que traen ahí contesten guardia 1 es un obsequio de oruyuki sama y sus prometidas para el rey de la rem guardia 2 un rey merece una corona digna guardia 3 dios salve guardias al rey los tres guardias le colocaron la corona que se incrustó en la cabeza de isey haciéndolo gritar de dolor iseya cada vez que isey movía su cabeza ésta se incrustaba más la sangre salía por botones y no tenía indicios de parar guardia 1 gran lealtad a nuestro rey de la rem jajaja patético perdedor los guardias se fueron dejando a isey gritando de dolor isey a a a habían pasado cuatro horas y estaba empezando a amanecer isey se había desmayado debido al dolor apenas y podía abrir los ojos y vio como aún la sangre viva caía de su cabeza las cadenas marcaban su cuerpo hasta que oyó como su puerta se abría guardia hay imbécil es hora te llevaremos ante las facciones y luego empezará tu juicio isey solo lo vio débilmente y lo llevaron arrastrante hacia allá sala de reunión sobrenatural en aquel recinto estaban las facciones nórdicas hinduistas egipcias griegas yukis y la facción vampireza y las más importantes los ángeles caídos los demonios y los ángeles los guardias habían llegado y lanzaron al pobre isey al medio de todas las facciones este recordó las palabras de raiden y se puso de pie por voluntad suya y alzó su cabeza las facciones vieron como la sangre escurría del cuerpo de isey y más aún como la corona llena de púas hacía sangrar considerablemente la cabeza de isey debido a los 40 azotes del día de ayer isey estaba vestido con trapos viejos manchados de su sangre y con una mirada vio a todos sirsets pero miren nada más el traidor de las facciones me di cuenta tarde que escribí mal el nombre de sirsets todo el tiempo mierda un sirsets te ves mal cuñadito dime esto te está gustando isey yo estoy bien mientras siga de pie estaré bien la pregunta es tú lo disfrutas sirsets como nunca maldito bastardo isey no prestaba atención a nadie sólo veía como sus ex amadas estaban al lado del hombre por el que lo cambiaron odin pobre mocoso porque lo hiciste isey yo no hizo nada odin dono zeus miserable y tienes el descaro de decir que no hades cálmate hermano michael hay isey y pensar que habíamos confiado en ti dijo apenado isey pueden pensar lo que quieran de mí pero yo les digo que cuando sepan la verdad cuando todo esto se aclare el dolor que yo siento lo sentirán ustedes en lo profundo de su corazón rías ay ya cállate idiota ja y pensar que enamoré de ti como no me di cuenta de lo que eras si hubiera sabido que esto hubiera pasado y jamás te hubiera reencarnado isey ya me lo dijiste no tienes que repetirlo sirsets suficiente dime isey porque nos traicionaste isey sirsets contesta isey yo no los traicione están cegados en la codicia y la manipulación del verdadero traidor michael dinos isey kun eres tú un traidor isey ya lo dije el traidor lo tiene como un dios al inocente lo tienen como un pecador aqueno jajajaja de verdad crees que oruyuki es el traidor él nos lo aclaró todo isey draig él lo sabía pero seguro por el poder draig tú eres el traidor imbécil dijo este desde el brazo de oruyuki isey pobre del día que te enteres la verdad draig shiva insecto habla de una vez o te mueres aquí mismo sirsets hagamos esto simple isey si nos dices a quién le diste nuestra información sólo pasarás encerrado toda tu vida y tal vez podremos reducirte tu condena isey mi juicio no depende de ustedes asas él entonces de quién chico isey de alessio pilato todas las facciones se quedaron calladas conocían muy bien ese nombre valerietepes estás loco alessio no puede condenarte isey hace unas cuantas horas mandaron mi caso a él dijo tosiendo sangre yasaka maldito imbécil dijo lanzándole un ataque de senjutsu isey cayó al suelo herido más de lo que estaba yasaka hijo de puta acaso quieres librarte de nuestro castigo quieres morir a manos de alessio kuno madre déjalo si eso quiere que lo haga deja a esa escoria mejor vamos con oruyuki otosan yasaka tienes razón mi niña y pensar que me enamore de ti bastardo eres basura isey valerí mi ex rival siendo humillado esto me causa excitación me gusta verte llorar basura asquerosa inútil de mierda poseidón si sabes quién es alessio isey acaso le tienen miedo dijo un poco sarcástico vishnu no idiota sólo que conocemos su juicio como es estás caminando directo a la boca del lobo isey ya estoy en ella en otro lado se podía ver a un hombre alto y ya puesto caminando a un juzgado gigantesco sir sex entonces si no vas a decir nada y se dio yo te condeno a juicio con alessio pilato las facciones empezaron a reírse las ex mujeres de isey besaron compasión y lujuria oruyuki que sonreía con arrogancia sir sexes llévenlo con alessio ahora guardias simao sama ellos arrastraron a isey el solo los veía y ellos se reían del sufrimiento de isey de lo cual estarían arrepentidos más adelante más juzgado principal en una sala pequeña se encontraba un hombre que veía y se y vio como los guardias lo tiraron con suma violencia en su suelo los guardias lo pusieron de pie y él vio al hombre que lo sentenciaría alessio pilato isey usted es alessio pilato dijo débilmente alessio así es así que tú eres el hombre que me está causando tantos problemas isey así es je dijo dando una pequeña sonrisa alessio bien y odó isey dime porque tú traicionarías a las facciones isey no lo hizo me inculparon alessio dime tú eres en verdad un traidor isey solo tomó aire y respiraba agitadamente isey si te digo que no no vas a preguntarme y si te digo que sí no vas a contestarme alessio solo vio fijamente a isey y dio una sonrisa alessio bajo mi poder no veo que tú hayas hecho nada malo así que solo te daré un castigo y te largarás para siempre del mundo sobrenatural guardia de hecho alessio sama los líderes sus superiores demandan un juicio alessio los líderes dijo consternado guardia así es alessio los líderes quieren que yo condene al hombre que es inocente con solo verle los ojos guardia así lo dictaminaron alessio empezó a oír los gritos de mucha gente que estaba en la plaza principal esperando un juicio alessio oh mierda estás más jodido que yo isey jajaja supongo que no puedo hacer nada los líderes son mis superiores isey yo mismo lo dije si alessio quiere sentenciarme que alessio me sentencie alessio no me considero culpable de lo que la gente quiera isey guardias llévenlo a la celda del juzgado y prepárenlo para su juicio frente a todas las facciones los guardias asintieron y se llevaron a isey al llegar a la celda estos lo golpearon hasta dejarle un ojo morado isey tenía adormecida la cabeza debido a la corona y le había puesto ropas viejas y una capa antigua y rota hasta que vieron como oruyuki estaba entrando a la celda oruyuki déjenos guardia si oruyuki sama los guardias se fueron y ahí estaban los dos hombres viéndose fijamente oruyuki finalmente logré lo que quería romperte isey yo te salve la vida porque me haces esto oruyuki por placer me gusta verte sufrir tus amadas oh dios son tan excitantes más que nada valería saca isey noté que te acostabas con ellas cuando estuve frente a todos ustedes oruyuki no te preocupes lo haremos frente a tus ojos algún día isey aquí entre nos haz lo que se te plazca pero habrá alguien que te detenga oruyuki nadie lo hará resucitaré el orden que mi señor isey vin quería y tú ya no estarás para verlo pero por consideración toma oruyuki le dio un vaso lleno de vino y vinagre oruyuki un rey debe morir con honor jajajaja isey tomó el vaso y lo bebió oruyuki no te preocupes dijo acercándose a su oído yo cuidaré bien de ellas isey suerte dijo sonriendo oruyuki se fue de ahí con una sonrisa llena de victoria los guardias fueron y se llevaron a isey hacia afuera y cuando llegaron a una puerta ésta se abrió y se vio a millones de personas desde aquel palco dejaron a isey parado en aquel balcón la gente gritaba y maldecía a isey hasta que alesio salió de otro balcón un piso más alto que isey alesio buenos días facciones estamos por presenciar el juicio contra el traidor y odó isey la gente gritaba más fuerte e insultaban a isey en eso unos hologramas se presentaron y mostraron a la gente de las demás facciones pues celebrando el juicio de isey y se y solo al ver a la gente recordó como ésta una vez lo alababa por sus actos heroicos y ahora solo lo despreciaban lanzado le cosas alesio bien al conocer mi ley y la de mi antepasado poncio pilato no comenzaré este juicio sin antes hacer que ustedes elijan y se y solo vio como las facciones estaban en otro palco viéndolo con arrogancia y vio a oruyuki tomando una copa de vino con una sonrisa de victoria mientras besaba a rías pero en el palco derecho de él vio como un prisionero salía de ahí alesio así como la ley antigua lo decidía les hago decidir a ustedes a quien quieren liberar ahí se yodó antiguo héroe de las facciones y ahora homicida y traidor o a este prisionero acusado de conspiración pagana y crímenes de menor grado un hombre empezó a gritar liberen al prisionero liberenlo la gente empezó a gritar el nombre del prisionero el prisionero solo celebraba liberen al prisionero también se oía el mismo grito de las demás facciones alesio quieren que libere a este prisionero en vez del hombre que una vez lo salvó que así sea liberenlo el prisionero estaba feliz y se fue mientras que hice y estaba decaído alesio entonces que quieren de castigo para yodó isey hombre mátalo mujer enciérrenlo que no vea la luz del día la gente empezó a gritar ambas palabras alesio intentaba ayudar a isey pero el peso del pueblo tenía más poder él solo lo miró y vio como isey le sonreía a alesio bien yodó isey serás puesto en prisión en tártaro por seis meses y cuando se termine esta condena serás condenado a muerte la gente celebraba todo esto llena de alegría isey solo vio esto inédito y vio donde está oruyuki vio que dijo gané isey solo lo vio y volteó a ver a alesio alesio solo fue a un pequeño pozo que le dio un guardia y se lavó las manos tomó un papel y lo lanzó al pueblo ahora isey yodó estaba condenado alesio vio a isey y solo dijo en voz baja alesio lo lamento isey este se fue y vio la orden los guardias tomaron a isey y lo sacaron de aquel palco y cuando salió salió encadenado atado a un carruaje y vio como millones de personas lo insultaban y maldecían como lo escupían a la cara en otro lado mikky yodó sentía un dolor fuerte en su pecho isey caminaba hasta que cayó y vio como un niño lo maldecía isey le decía al niño que él era inocente pero el niño le tiró un juguete en la cara y le ocupió en esta y así fue su camino hacia el tartareo donde la historia ya fue escrita y estaba llegando a su final así fue el juicio de yodó uise y hace fueron las 12 horas más oscuras de su vida más así fue el juicio de nuestro mesías así fue el juicio de dios